¡Hola! ¡Javi! ¡Qué viejo estás ya! ¡Ya has llegado a los 50! ¡Cabrón! ¡Alicate! ¡Sorionac! ¡Venga Javi, que es un placer mucho más! ¡Opa Javi! ¡Sorionac! ¡Alicate! Bueno, aquí estamos los failes, que queremos mandar un fuerte abrazo por tu cumpleaños y espero que sigas disfrutando de tu batería y disfrutando de la música y que nosotros lo veamos. Un abrazo de nuestra parte. ¡Titán! ¡Opa Javi! ¡Sorionac! ¡Opa Zenobia! ¡Sorionac! 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 ¡ ¡Un te barrigón! ¡Un te barrigón! ¡Un te barrigón! ¡Un te barrigón! Javi, recordando los viejos tiempos aquí, el trío Calavera nos falta Ramonín está aquí abajo, Ramonín Santa Opa Javi, ¿qué pasa tío? 50 años ya, ¿eh? Esto has hecho un becestorio jajaja pues nada, me comentas para grabarte un vídeo así para felicitarte tu 50 cumpleaños que no es moco de pavo y pues bueno, sin más aquí estoy un saludo, hace tiempo que no nos vemos además antes nos veíamos mucho, ahora parece que poco y pues nada ya estaremos, ya te daré un abrazo, no sé un beso, un proleto, alguna cosa para celebrarlo y ya estaremos un beso con lengua cuando se pueda, ¿eh? que ahora no nos dejen, ya sabes venga pues pues, Sorionac y pa'lante, que vaya todo muy bien venga tío Sorionac Hola Javi, ¿qué tal Alicante? ¿Qué pasa tío? Qué ganas de verte, macho, darte un abrazo Muchas felicidades tío, a ver si bajamos por allí y cuando podamos le echamos unas salchipampas y unas pirras y lo que caigan Exactamente, y el frifri El frifri Un beso enorme tío te queremos un huevo tío Hola Javi, Sorionac muchísimas felicidades en tu 50 cumpleaños como pasa el tiempo todavía recuerdo aquellos tiempos en los que te conocí con tus melenitas que nada que simplemente decirte que ha sido un gran placer el haberte conocido el haber compartido tan maravillosos momentos de fiesta de juerga de charlas, de música y bueno, he esperado que podamos seguir haciéndolo durante mucho tiempo un super abrazo y un beso enorme te quiero Javi, Soriona Javi que te mandamos un fuerte abrazo y que cumplas muchos más Soriona Suri Soriona Tan Javi Soriona Feti te vamos a regalar un bizcocho de brócoli ¡Chalo! ¡Opa Javi! ¿Qué pasa? ¡Feliz 50 cumpleaños! El chico es igual de cabrón Bueno, felicidades de parte de Cruz y Kings de los tres, de Iker, de Celia y de John Saluditos al perrete también Felicidades tío Bueno, no te despides el culo, vale Venga guapo ¡Venga tronco! Hola Javi ¡Felicidades guapo! Vaya bien... Oye, tú que eres músico, acuérdate que cumplas muchos más y que has sido un muy buen compañero de trabajo que ha sido un gusto trabajar contigo y que muchas gracias por todo y que un beso muy fuerte Exprimí mi voz Exprimí mi voz y el regalo te gustó Escribí unos versos sin pensar Hola amigos, bienvenidos a vuestro programa musical Demasiado Joven para el Rock Hoy es martes 12 de enero de 2021 Hoy es el cumpleaños de Javi Herrero 50 años golpeando cosas Empezó dando golpes a la trona siguió con las cazuelas de su madre y ya terminaba borreando los tambores de su novia Ay Javi, Javi Nadie te ha dicho que eres demasiado joven para el rock and roll ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que te pongas a practicar kickboxing? Anda que... Todo el equipo del programa te deseamos muchas felicidades y te dedicamos esta leve tonadilla Mmm... ¿Has puesto la canción? Espera, espera, que está rebobinando Al mismo diablo he vendido mi alma No busco tu compasión Y mientras sigo jugando mis cartas Sin perder la pasión Así que alguien cumple 50 años dentro de nada, ¿eh? Disfruta mucho de tu cumple que 50 años no lo sabes cualquier día ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! 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 ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos? Oye, nada, quería... Van darte un fuerte abrazo y desearte un día de putísima madre en este tu 50 aniversario, tío que joder, 50 tacos, va a ser mentira, ¿eh? Viéndote, nadie diría que tienes 50 tacos Nada, espero que sigas como siempre que sigas dando caña a ti ahí la batería y que podamos seguir compartiendo tan buenos momentos como los que hemos pasado hasta ahora, ¿vale? Un abrazo muy grande y feliz cumpleaños, tío ¡Sorio Nasuri! ¡Felicidades! 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 ¡50 tacos, tío! ¡Qué queremos! ¡Sos de los hijos! ¡Cuidate mucho! ¡Eres el mejor! ¡Felicidades! 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 que la rueda nada tío, que felicidades que nada soy el único que te va a mandar el vídeo porque como estamos todos cada uno en un lado con el confinamiento que nos iba a decir a ti y a mi cuando estábamos emborrachándonos ahí en tu casa antes de tocar ahí en era Vitoria, ¿no? en Vitoria, sí, claro coño, en tu casa en tu piso estábamos poniéndonos hasta los gentes de cerveza y de whisky antes de tocar, como hacen los buenos y fíjate la que se ha venido después pero bueno tío, nada que te mando el vídeo este para mandarte toda mi fuerza y todo mi carisma que ya sabes que tengo un montón, chorrazo y nada tío que bueno, que es un orgullo ser tu amigo ser tu hermano todos los Dure Day te mandamos un abrazote muy fuerte y y nada tío, que a ver si podemos volver a emborracharnos ahí en tu casa a tu costa ¿sabes? muchas felicidades y ojalá que cumpla la edad que aparentas algún día un beso muchas felicidades Javi un beso y a ver si nos vemos pronto y algún paciente bueno Javi desearte felicidades sabemos que no es un día muy agradable pero bueno, es tu cumpleaños y lo vamos a celebrar estemos o no estemos que vamos a celebrar contigo como se pueda como se pueda pero esperamos con un conciertillo o con lo que se pueda disfrutar y celebrar pues lo que nos está faltando un poquito de estar un poco juntitos que lo pases bien ya sabes que te queremos mucho y mira como has entrenado para esto al gatillo oye que muchas felicidades ya me han dicho que cumples veintipocos años si no algo así por ahí bueno muchísimos besos tío muchísimos abrazotes y sobre todo muchísimas gracias por enseñarme la lección más importante que he aprendido en esta vida y es que para rascarse el pizón es mejor quitarse primero la camiseta gracias feliz cumple Javi espero que tengas un día muy 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 bonito lleno de sorpresas un besito he dicho pesado pizón pizón jajajaja bueno mi dislexia también te manda felicitaciones Javi pásalo bien augur opa Javi que tal como estas bicharraco ey nos han dicho por ahí que estas a punto de cumplir veinticinco añitos ya con la leche estas en la flor de la vida cabrón dios jajajajaja bueno Majo oye que muchísimas felicidades tío que por muchísimos años más otros veinticinco otros veinticinco otros veinticinco y otros veinticinco lo menos jajajaja y espero que nos pegamos pronta a ver si pasa toda esta situación de pura mierda jajajaja y nos podemos volver a ver prontito vale guapo cuídate mucho augur hola Javi felicidades desde Santander y que nada que los 50 son los nuevos 40 a disfrutar y a seguir rompiendo parches felicidades felicidades adiós venga ya Javi tío en serio 50 tacazos medio siglo cabrón yo de mayor está claro que quiero ser como tú felicidades que lo pases de puta madre y sabes que aquí abajo te queremos un montón yo especialmente que lo pases muy bien alicate jajaja y epa Javi que tal Majo ya ves eh 50 años casi nada bueno pues que sepas que ha sido todo idea de tu hermano Carlos y quería hacer unos cuantos vídeos y tal pues de de todos nosotros de todos tus amigos pues tirándote de las orejas como ahora nos puedo tirar de las orejas pues hacemos unos vídeos en lo que hay así que nada decirte pues que que espero que te gusten que te gusten los vídeos y para que veas que pues que toda la gente de todos tus amigos pues te queremos un montón porque porque vales un montón y nada decirte que pues que vamos que te quiero como un hermano y que aquí me tienes para lo que sea que ya lo sabes que esperemos que nuestra amistad pues dure para toda la vida ¿no? o para siempre vamos y que nada que es un orgullo un verdadero orgullo tenerte como amigo tío vale así que nada feliz 50 cumpleaños que no nos aparenta Majo pero bueno no sé venga guaperas nos vemos tío cuídate vale eh alicate muchas felicidades tío 50 tacos ya ya firmaba yo por llegar a los 50 como tú estás hecho un chaval venga tío un abrazo que pases muy feliz cumpleaños y a ver si podemos ya quedar pronto a hacer un poco de ruido del bueno venga dos golpes que da la vida no dominarán mi corazón alicate buenas oye mira que me han invitado a participar en este regalo que te van a hacer por tu medio siglo de vida así que aquí estoy vale sorionac sorionac de verdad tío un placer participar un placer que seamos colegas y en cuanto se pueda nos tomamos una birra para celebrarlo vale abrazaco gordo tron felicidades Javi felicidades felicidades que te sientes bien esos 50 te queremos mucho que seas muy feliz muy feliz los próximos 50 de más y menos gruñón esto es difícil pero te queremos igual te queremos mucho te queremos adiós 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 agur felicidades 50 venga muchas felicidades y disfrutadlo como se pueda y por otros 50 si tienes cojones eso es venga pásalo bien y un besito desde aquí venga adiós 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 fenómeno otro leño más que cae otro leñito más estamos empezando eh nada tío pásalo de lujo allí con tus estudios queridos y nada disfruta un montón de tu cumpleaños y nos cruzamos yo creo que de otro poquito en el camino tras el alicate venga felicidades hermano abrazos a ver Javi te gusta la música mira donde estás y el tanto eh con mis amigos como tú acuérdate del viaje a Estiva que dicen Bici y de todo y que te quiero pedir tu cumpleaños que pasa vecino muchas felicidades ya vas cumpliendo unos poquitos años eh pero bueno los 50 con los nuevos 40 o eso dice así que nada aprovecha tu día eh pasatelo muy bien mucho ánimo no te digo nada más y a ver si este año la cosa mejora y podemos volver a vernos en los conciertos y mientras tanto eso disfruta y cuando te vea pues ya te interesa de las orejillas alicate un beso hola muchas felicidades Javi felicidades Javi que cumples muchas más disfruta los 50 te están llamando viejo Javi ocho pocho dos orionas o goitamar pero goitamar urte wow chaval que horror gricharon ahora sí estamos grabando probando uno, dos, uno, dos es que ya no sé bueno a ver esto debe ser para publicitar que lo pasen muy bien que hasta cuando nos aguantemos todos en lo que nos estamos aguantando sí y nada más y que nos vemos pronto otra vez ¡Hala! ¡Gero arte! ¡Aguur! hola cariño cariño pues nada que estoy viajando mi granito de la vida para intentar que logres tener un día lo más bonito y bueno cariño feliz cumpleaños y disfrutados mucho 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 y no sé diviértete dentro de lo que te permita dentro de lo que se pueda y pues gracias siempre por tantas y tantas alegrías y muchas gracias por ser así espero que que la vida te lo regrese siempre al doble y pues te quiero mucho feliz cumpleaños y el siguiente espero estar aquí para que un día menos te quiero muchas felicidades Javier que hagas 50 años y que hagas otros 50 alimenta bien la calle ¡Gliana! yo que que puede haber allá afuera que causa tal emoción bajo el mar bajo el mar vives contenta siendo sirena Eres feliz, sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para bailar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces hay hasta que viste, sus casas son los cristales. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mi me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén, si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará, y sin problemas entre burbujas tú vivirás.